Yo también, que ya aseguro que la ha metido en el ordenador, ¿no? Pues sí. Casi, bueno, ya que esta metía, déjelo. Casi, me voy a llevar esta de acción suicida. Joder. Joder, esta película, menuda elección. Menuda elección. Esta película costó una cifra, además. No, sí, me han dicho que está muy bien. Una música, una fotografía, una fotografía, un ritmo. Y el final, un final, un final que te caga. El final es, ¿qué final es cuando el negro llega? Un final, es, el final, el final es muy bueno. Oiga, oiga, ¿qué número de socio, qué número de socio es usted? Ella muere, ella muere. Que le quisiera, que le recomiendo algo. Recomiéndeme usted. A ver. A ver. ¿Esta? Esa fantástica. ¿Esta? Uh, superior. ¿Y esta? Un poquillo flojilla. ¿Esta? No la he visto. Esta, 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 esta. Esta. Esa. Esta va a ser. El requiero de que hizo ser. No, no. Esta. Lleve la venta. ¡Pum! ¡Hala! Esa no la he visto. Esta. Esta va a ser. No la he visto, no. Menos mal, hombre. Pero he leído el libro. ¿Qué es lo que anda? He leído el libro y... Pero del libro a la película hay un abismo, amigo. No, en el libro se salvan todos. Vamos, a ver. ¿Quiere usted alguna otra película? Que lo veo yo que... Deme tres. ¿Qué tres? ¿Qué tres quiere? La última tentación. Rey de reyes. Y la historia más grande jamás contar. Pero estás... Pero, hombre, no estamos en Semana Santa para ver... Es igual. Llámese el final y el protagonista muere. Deme más. ¡Peleo, telempleo! Hola, me llamo Andrés González y estoy buscando al capullo que me tiró el piano desde la segunda planta. Así que, por favor.